No quiero parar, no, gol no, no, gol no, recontra super, hiper mega golazo, pero que es esta maravilla por amor a Dios, un recontra golazo de quien, del pequeñin que se hace grande en el atanasio, Vladimir Hernández, megapixeles, lujo, belleza estética, todo reunido en un solo gol para decir, Nacional hace temblar las montañas. No quiero parar, no, gol no, no, gol no, recontra super, hiper mega golazo, pero que es esta maravilla por amor a Dios, un recontra golazo de quien, del pequeñin que se hace grande en el atanasio, Vladimir Hernández, megapixeles, lujo, belleza estética, todo reunido en un solo gol para decir, Nacional hace temblar las montañas.